La Salita Verde de cuatro añitos, ellos hace un par de días han realizado un trabajo práctico que la señor Lorena nos va a comentar ahora y querían elegir una institución para poder brindar un presente de ese trabajo práctico. Han elaborado la bandera argentina con mucho amor y con un trabajo artesanal muy digno de destacar. Y hoy la vamos a recibir, ellos nos van a donar el cuadro, la obra que han realizado para el Dante Bayoco que va a quedar en la sala de exposición aquí junto a la obra, a la muestra de Manuel Gutiérrez Paredero. Así que Lorena, muchas gracias por estar presente, gracias por esta obra que nos van a donar, gracias a los directivos, secretarios, preceptores que nos acompañan también y un saludo grande para toda la institución del Jardín 5. Así que Lorena, si querés explicar en qué consiste el trabajo. Bueno, la donación que trajimos al Centro de Capacitación Dante Bayoco se trata de una obra de arte que fue trabajada en conjunto con los docentes de la Salita y junto a los niños y se trata de un poco que tiene que ver con el festejo del Día a la Bandera. Así que, bueno, fue el trabajo de todos los niños, lo quisimos traer de regalo a esta institución porque sabemos que realizan muchas tareas que tienen que ver con el arte. Así que ahora lo próximo que vamos a hacer, le vamos a pedir a una niña que destape la tela. A ver, le encargaba de su Shai, que va a destapar la tela. Bueno, dale. Y ese es el trabajito que va a quedar en el Centro de Capacitación Dante Bayoco. Bueno, ¿qué salitas participaron de este trabajo? Cada salita, la propuesta fue que cada salita del Jardín hiciera una obra de arte y la llevara de regalo a una institución. Nosotros solos, que fue la salita verde, realizamos esta obra de arte y decidimos regalar la institución. Así que esto es parte de la salita verde del turno mañana. ¿Quedará entonces en el Dante Bayoco para que todos puedan apreciar el trabajo? Exactamente. Es decir, cuando cada familia del Jardín, específicamente nuestra salita, realiza una visita al Centro de Capacitación, José Formas ya se comprometió con nuestra salita que lo va a dejar en algún lugar de la institución para que quede ya en exhibición. Gracias por ver el video.